Algebra de Baldor Valor numérico Valor numérico de expresiones compuestas Ejercicio 13, numeral 12 Procedimiento Primer paso, se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico Segundo paso, se efectúan las operaciones indicadas En este ejercicio 12 hay que hallar el valor numérico de esta expresión algebraica Que es un producto Utilizando estos valores para cada una de las letras Esto es la m va a valer un medio La n dos tercios y la p un cuarto Lo primero que se hace es sustituir cada letra por su respectivo valor numérico Yo lo voy a hacer por acá Tenemos 2 por m 2 por un medio Más 3 por n 3 por 2 tercios Más 4 por p La p vale un cuarto Escribamos el otro factor 8p 8 por un cuarto Más 6n 6 por 2 tercios Menos 4m Menos 4 Por un medio El último factor 9n 9 por 2 tercios 9 por 2 tercios Más 20p Más 20 por Un cuarto Ahora hagamos algunas operaciones que quedaron indicadas Más 2 por 1 medio 2 dividido 2 da 1 Más 3 por 2 tercios 3 por 2 6 dividido 3 da 2 Más 4 por un cuarto 4 por 1 4 dividido 4 da 1 8 por 1 8 por 1 Digo 4 Digo 4 4 da 5 Hagamos las sumas Aquí me da 4 Por 2 con menos 2 se cancela y me queda 4 por 4 Por 6 más 5 igual a 11 Por último hacemos el producto 4 por 4 es 16 Por 11 176 Y 176 Es el valor numérico de esta expresión algebraica Para estos valores particulares de las letras M, N y P Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender